Luego de gustar de tu boca en flor Un beso de amor, la divina miel Yo logré olvidar todo el amargor Que volcara en mi otra boca cruel Que te delapen de Yurumi Capullo de amor que sabe brindar Toda la emoción, todo el freguesí A quien su dulzor se acerque a alivar He de que pude posar mi boca sobre tu boca Rara visión es alucinada y me enteré Y enamorado como un demente con ansias locas Busco tus labios para morirme besándote Y enamorado como un demente con ansias locas Busco tus labios para morirme besándote Tu boca es coral, sangriento de amor Y anda pirimita y pita a morir Llama de pasión, fuego abrazador Me ha de calcinar todo mi querer Es puente de amor que incita a besar Infierno y edén color carmesí Tu boca es coral que me hace clamar Que te delapen de Yurumi Desde que pude posar mi boca sobre tu boca Rara visión es alucinada y me enteré Y enamorado como un demente con ansias locas Busco tus labios para morirme besándote ¡Gracias! ¡Gracias!